María Salomé Se alegra, se alegra, con ella bailaré Se alegra, se alegra, María Salomé Se alegra, se alegra, con ella bailaré Y para mi raza bailadora Como la goza Musical Frenesi Ya se contentó María Salomé Le agarré las manos y se puso más contenta Ya se contentó María Salomé Le agarré las manos y se puso más contenta Se alegra, se alegra, María Salomé Se alegra, se alegra, yo le agarré las manos Se alegra, se alegra, María Salomé Se alegra, se alegra, yo le agarré las manos Está muy contenta María Salomé Contento estoy de todo corazón Se alegra, se alegra, María Salomé Contento estoy de todo corazón Cuando se llama María Salomé Que venga aquí, con ella bailaré Cuando fui a llamar María Salomé Que venga aquí, con ella bailaré Se alegra, se alegra, María Salomé Se alegra, se alegra, con ella bailaré Se alegra, se alegra, María Salomé Se alegra, se alegra, con ella bailaré Ya se contentó María Salomé Ya se contentó María Salomé Le agarré las manos y se puso más contenta Ya se contentó María Salomé Le agarré las manos y se puso más contenta Se alegra, se alegra, María Salomé Se alegra, se alegra, yo le agarré las manos Se alegra, se alegra, María Salomé Se alegra, se alegra, yo le agarré las manos Se alegra, yo le agarré las manos y 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 se alegra, yo CC por Antarctica Films Argentina